Kazoo es la rapera del momento, y una de las productoras por quien todos los artistas se pelean para tenerla o ser invitado en una colaboración, musical de aquellas que generan millones de visitas en las redes sociales, mejor aún, en los servicios de streaming. Sin embargo, hay quienes han declarado su cariño por la cantante, de quien poco se sabe personalmente, pero a quien se le ha visto muy cariñosa con por lo menos tres de los más populares artistas de sus respectivos géneros. Hoy por hoy, el caso más sonado incluye la figura de Christian Nodal, el polémico cantante de banda y norteño que recientemente finalizó su relación con Belinda, pero desde entonces se le ha identificado en diversos escándalos y hasta una pelea con J. Bolvin. A través de las redes sociales, se publicaron algunas fotografías de Christian Nodal caminando de la mano con la rapera Kazoo en las calles de Guatemala, quienes lejos de esconderse, parecían incluso felices de que les hayan captado muy juntitos, aunque ninguno de los dos confirmó ninguna versión de los hechos. Christian Nodal fue visto muy cerca de Kazoo y hasta tomados de la mano foto, Instagram arroba madevija kieviever. De acuerdo con diversos vídeos de Twitter, se pudo ubicar en fechas recientes a Kazoo en uno de los palenques que ofreció Nodal en tierras mexicanas, y quien al verse descubierta por los fanáticos, accedió a entrar al ruedo para interpretar una canción junto a cantante. Otra de las más recientes parejas que se pueden recordar de Kazoo, es ni más ni menos que el cantante de reggaetón, Bad Bunny. Fue en mayo de 2018 cuando tuvieron una serie de presentaciones juntos en el Estadio Luna Park de Argentina, cuando se les pudo ver en cada noche dándose apasionados besos en el escenario. Tras finalizar las duras jornadas musicales, Kazoo publicó diversas imágenes de los cariños a través de su Instagram oficial, y Bad Bunny hizo lo propio en sus redes sociales, donde se les podía ver juntos, muy sonrientes, casi enamorados. Sin embargo, pasó un año para que Kazoo confesara en un programa de televisión que jamás tuvieron una relación, y simplemente se caían bien, de hecho, mencionó, siguen siendo muy amigos hasta la fecha. El puertorriqueño, hasta el momento, no ha hecho ningún comentario al respecto. Quizá una de sus más serias relaciones fue con Tomás Manuel Campos, mejor conocido en el mundo del rap argentino como C.R.O., quien sostuvo un noviazgo con Kazoo meses después de la polémica del beso con Bad Bunny. A través de una entrevista por YouTube, Kazoo aseguró que en su vida ha tenido únicamente un novio y ese es Manuel Campos, a quien se refirió como una increíble persona, alguien muy importante para ella por siempre. Sin embargo, a pesar de todo el amor que sentían el uno por el otro, el momento que vivían en sus carreras comenzó a distanciarlos, pues cada quien debía perseguir sus propios sueños dentro de la música. Nosotros nos hemos encontrado con pasar demasiado tiempo lejos y hemos sentido en algún punto que era injusto ese sufrimiento donde uno está todo el tiempo lamentándose, confirmó. Julieta Emilia Cazzuccelli es una de las más famosas raperas y productoras de rap, trap, rib y reggaetón del momento, nacida, criada y actualmente residente de Argentina, donde ha cosechado la mayoría de sus éxitos. A pesar de ser hija de un padre apasionado por la música, guitarrista amateur y admirador del folclore local, desde niña tuvo muchas dificultades para que la gente creyera en su talento y la dejara desarrollarse con libertad. Aunque lo intentó en múltiples ocasiones, Cazzuccelli terminó por encaminar su vida hacia los estudios y en su juventud se fue a estudiar cine a Tucumán, para luego dejarlo todo, pues se aventuró a vivir en Buenos Aires para continuar con su carrera audiovisual. Por suerte no se rindió, y una vez que encontró un trabajo estable, decidió que usaría todo el dinero ahorrado para comprarse algunas horas en el estudio y grabar lo que fue su primer disco, mismo que la dio a conocer en el mundo del entretenimiento. Ya con los artistas peleando para colaborar con ella y a todas las disqueras luchando por tener a la cantante, Urbana con más flow de la década, ha estrenado otro par de álbumes, así como diversos sencillos en varias colaboraciones que le han valido el puesto y el estatus que ahora tiene, dentro de la música latinoamericana. Aunque su carrera es relativamente corta, ya fue nominada a múltiples premios de gran relevancia, incluidos los míticos Marín Fierro o los premios Gardel, y hasta el Grammy Latino o los MTV Europe Music Awards, y los MTV Melenial Awards en categorías como Mejor Artista de América, Artista Viral, Mejor Artista Musical, o Mejor Nueva Artista.